Sí, es así. Mirá, básicamente el gobernador ha planteado dos cuestiones centrales. La primera fue, por supuesto, este gran acuerdo que se está planificando en estos días, que es para la salida de esta primero post-cuarentena y después post-pandemia, en la cual se va a convocar a todos los sectores de la sociedad, sociales, políticos, económicos y toda índole. Esto se va a hacer en el transcurso de estos días para que posiblemente el día sábado se va a estar convocando la firma de un acuerdo marco que nos parece institucionalmente muy importante y muy acertado, más en la situación que estamos viviendo actualmente. Y el otro tema que ha planteado el gobernador de la provincia como eje fundamental es lo que va a ser el presupuesto 2021. En ese sentido, lo que nos ha transmitido es la importancia de trabajar en un eje fundamental que va a ser lo que es la carrera sanitaria. En ese sentido, la carrera sanitaria lo que plantea es el desarrollo del recurso humano desde el punto de vista de la profesionalización, la regularización, que son varios de los reclamos que se vienen planteando desde hace un tiempo, y lógicamente lo que es la parte de infraestructuras y también el tema de herramientas y todo lo necesario para tener un sistema sanitario acorde y óptimo de excelencia, que es lo que queremos para toda la ciudadanía. Nosotros lo que marcamos es que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, entonces tenemos que tratar de brindarle todas las herramientas necesarias financieras para que el gobierno provincial efectivamente pueda llevar adelante esta situación. Sabemos que lo que representa hoy no solamente el personal de seguridad, sino principalmente el personal de salud que están poniendo, son los que están al frente de esta batalla tan difícil que tenemos todos como chaqueños, así que creemos que es el mecanismo y la forma necesaria para salir de esta situación. Así es, nosotros el día lunes comenzamos una mesa de trabajo entre la Cámara de Diputados y por supuesto los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, y en ese sentido vamos a ir convocando a todos los sectores a esa mesa de diálogo y conversación y de acuerdos para realizar un presupuesto 2021 lo más abarcativo posible, lo más contemplativo posible, y discutir también de manera técnica cómo van a ser las formas de financiamiento. Sabemos que hay un crédito aprobado por el FOPLAN y que esto significaría una cuestión muy importante para la provincia, entonces me parece que en ese sentido vamos a trabajar fuertemente. ayer ha manifestado su apoyo, por lo menos el respaldo verbal, el diputado Arás, que pertenece a la oposición, así que en ese sentido vamos a trabajar en conjunto con ellos. Ayer a la mañana también hemos tenido una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos donde el secretario de Municipios, en conjunto con el gobernador, llevaban una negociación, o mejor dicho, tratar de buscar un acuerdo por el tema de consolidación de deuda, que era un proyecto que es una herramienta financiera muy importante para la provincia, y nosotros el día de ayer hemos plasmado ese preacuerdo que habían acordado con los intendentes de la oposición y llevarlo adelante en un despacho favorable, aprobatorio, que posiblemente lo podamos estar tratando la semana que viene, demostrando esta voluntad del gobierno y por supuesto del oficialismo para salir adelante en esta situación todos juntos. Bueno, en principio ayer estuvo reunido el presidente de la legislatura con los distintos presidentes de los bloques y de los interbloques donde han acordado o preacordado, mejor dicho, un esquema primero de funcionamiento virtual de todas las comisiones y en ese sentido también realizar sesiones extraordinarias dos veces por mes. Esto es lo que en principio se ha acordado y posiblemente la semana que viene sea una sesión extraordinaria para empezar a avanzar en estos temas que son trascendentales como herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante todos estos requerimientos que tenemos a diario, del personal de salud, del personal de seguridad, las necesidades de obras que realmente necesitamos para la provincia, la reactivación económica de todos los comercios, y bueno, para todo eso necesitamos una cámara de funcionamiento y por supuesto brindarle al Ejecutivo todas las herramientas necesarias.